Bueno, mi que es andando, digo todo va bien Veo la misma piedra y tropiezo otra vez Si me doy la vuelta, me la vuelvo a ver Pero sin darme cuenta voy y tropiezo otra vez Así que voy a beber, voy a beber Si me atento veces creo que no choperé Y ahora que voy caliente, yo sé lo que te diré Porque voy a beber, voy a beber Debo limpiar la calle, tengo miedo a caer No quiero que haya piedras cuando yo te voy a ver Porque voy a beber, voy a beber Si voy haciendo veces creo que no choperé Y ahora que voy caliente, sé lo que te diré Porque voy a beber, voy a beber Y ahora que voy caliente, sé lo que te diré Porque voy a beber, voy a beber Y ahora que voy caliente, sé lo que te diré No quiero que te diré No quiero que te diré Gracias.